Le di hasta abajo y se le vio el gistro No es más cabrón que mis ojos han visto Pa' mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, ella le dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y tú dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blake Siempre oye y nunca fake Estás votando, vamos como un babe, Blascoma Síguelo, ya votamos el reloj La galla se empiquetó, ya linda me etiquetó Movimiento sexy, nunca rebocó Búscale los trending, siempre está en el top ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!